Hola, esta es la DVD de la película de Walt Disney Los Clásicos o Walt Disney Pictures de Tarzan, edición especial de dos discos. Como se puede ver la portada es muy 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 bonita, chula y preciosa. Aquí aparece Walt Disney Los Clásicos, Tarzan, luego aquí a la izquierda aparece el elefante Tantor, luego la gorila Ter, Jane, etc. Y aquí en el medio con el centro aparece Tarzan, muy 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 chula, y aquí edición especial de dos discos. Y a la derecha Disney Duel, como se puede ver. Muy chula, muy preciosa la contraportada. Veamos ahora la contraportada. También está muy bien la contraportada. Aquí pone sobre lo que va el argumento de la película. Luego a la derecha contenido extra. Y aquí una imagen de la película. Etcétera. Muy muy chula, bonita y preciosa la contraportada también. Veamos ahora el lomo. También está muy bien. Aquí pone Walt Disney Los Clásicos. Más abajo en un círculo amarillo el clásico número 37. Luego más abajo el nombre de la película Tarzan. Luego edición especial de dos discos. Y luego el holograma de Walt Disney que brilla un poco de aquí a Tarzan. Y más abajo Disney DVD. Está muy muy bien el lomo también, como se puede ver. Ahora, veamos por dentro del DVD. Aquí hay un disco de tarzan. Muy chulo el disco, como se puede ver. Aquí el segundo disco, disco 2. Chisco 2. También es muy bonito el disco 1. Aquí tiene... 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 Creo que... Mmm... Información o... Días o algo tan fácil. Aquí viene Disney Channel. Parece como... Publicidad. Publicidad, creo. Lo tengo. factory, portal. Y aquí... Aquí a tantos. Aquí hay un disco de Tarzan. Very 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 cool. Cantando hele cosas en tri��. Punto a wooden dinámster. Y ahí veamos. Hubo... Lo que me quedará. Ya singles. Esta película en DVD de Tarzan se puede conseguir en Amazon.es Y cuesta en total unos 10 o 15 euros Pero yo me la compré en Ebay, pero también la vende en Amazon.es Y en Ebay me tardó unos 2 días en llegar Y está muy bien la película, es muy bonita, divertida, preciosa Mucha acción, aventuras, suspense, intriga, drama, es muy triste también, etc. Y en internet tiene muy buenas críticas de que está muy muy bien De que es muy buena Luego el Disney, los clásicos Te recomiendo muchísimo, está muy muy bien Ah, y es la mejor de las 3 porque son 3 Sexta y luego Tarzan y Yen y Tarzan 2 Pero en mi opinión esta es la mejor Aunque las otras también están muy bien Pero esta es la mejor De las 3 Pero como ya he dicho, las 3 muy muy bien La recomiendo muchísimo Muy 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 chula, bonita y preciosa La película Muy muy recomendable La recomiendo muchísimo muchísimo Está muy ¡Gracias!